¡Ey monos, gente! ¿Ten estáis? Soy MisterCarlo10 y he estado por aquí de vuelta por el canal En un nuevo vídeo de Fall Guys Hoy, gente, estamos aquí Si me decís por qué voy vestido así es porque Esto me lo han regalado Fortnite Hoy, justamente, el primer día de la temporada Me lo han traído y llevo un traje de plátano Que puedo abrochármelo Espérate, lo voy a enseñar Venga, gente, adiós En fin, hoy os traigo un truco En Fall Guys que yo creo que es El mejor truco que vais a ver nunca Básicamente porque es un truco en el cual Puedes salir más rápido Que todos los demás al principio De las partidas, o sea, cuando estás en En plan 3, 2, 1, ya Cuando dice el ya, todo el mundo Está quieto y tú haces Tocho, es tocho, es tocho Pues, gente, hoy vais a ver Una partida donde hago Este truco, pero no explico Cómo se hace, ¿vale? Básicamente Porque, bueno, porque en el vídeo no lo explico Simplemente lo hago y ya está Si queréis que mañana mismo Suba un vídeo Explicando Cómo hacer este truco, ¿vale? El truco que vais a ver en este vídeo Quiero que este vídeo En menos de 24 horas Tenga 10.000 likes Literalmente No sé cuántos likes tengo en los vídeos Pero bueno 10.000 likes En menos de 24 horas Y os traigo mañana mismo El vídeo del truco Y nada, gente Espero que os guste muchísimo el vídeo Dejad un like que se agradece mucho Ya sabéis Si llegamos a 10.000 Subiremos la segunda parte de mañana Explicando cómo se hace Y si no estáis suscribidos al canal de YouTube Suscribiros que estamos cerca del millón Y seguidme en redes sociales Twitch, Twitter, Instagram Y todos los sitios por ahí abajo Y nada, gente Ahora sí que sí Nos vemos en el próximo vídeo Que vaya muy bien Chao, chao A ver Creo que eres Galcactus o Galactus Galcactus Galcactus de 1% De toda la vida, hombre Llegué muy tarde Y no te vi jugar en Hexagonía Hemos jugado unas cuantas No sé Pero hace tiempo que no juego en Hexagonía Hará ya tranquilamente Mínimo una hora y media, yo creo Una hora y media, dos horas Sí, literal Sí, literal De toda la vida Se ha girado para cogerme Y no me ha cogido Wtf Ok BAM 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 HON Ha hecho el directo de Fortnite hoy Y volvimos al evento He subido hoy un vídeo, gente, a YouTube De mi primera victoria y última De la temporada número 4 del Fortnite Si queréis ir a verla, es tocho Tengo que subir cada final de temporada del Fortnite El vídeo este, tío Primera y última victoria de la temporada 5 O sea, joder, que no sé ni qué digo ya, tío ¿Te consideras uno de los mejores juegos del mundo? Si estoy 7 días haciendo 12 horas diarias Eh... sí O sea, ahora mismo no Pero si los próximos 7 días hago 12 horas diarias de falga y sí No sé Solo si eso Porque como llevo varios días jugando al COD y tal Pues a ver, he perdido práctica en movimientos y tal Y reflejos y cosas, ¿sabes? El meta del videogame lo he perdido Joder, yo tengo que jugar al COD, tío Me apetece mucho, tío Pero es que tengo muchos sueños Estoy ahora mismo aquí porque... Porque hacía mucho que no estaba aquí Pero si no estaba bien menos No sé si llego Oh Yes Vale ¿Crees que puedo ser bueno jugando en teclado? Sí, sí, también el teclado sí, obvio A ver, yo probaría por ir al piano directamente Porque tocar el teclado Eh... ¿Era el chiste esto? No, bro Sí, que era el teclado es un instrumento ¿El teclado es un instrumento? No Sí, sí, es un instrumento Mira, Elena se ha reído ¿Cómo que sí? Es como un piano, pero electrónico Porque lo que tú tienes es un teclado, de hecho Es un órgano O sea, yo de toda la vida Es un órgano, tío Pero los órganos no es lo que había en las iglesias Que tenían palos de gas Que sonaba... Buah, ¿cómo suena eso en verdad, eh? En el hospital también Pero algunos Pero no tocarlo A no ser que tengas una carrera Para tocar un órgano Tienes que estudiar una de las dos carreras O músico o médico Que creo que una es más difícil A ver, un órgano y un teclado son totalmente distintos Es súper normal, Elena El teclado puede ser de Acer Y el órgano puede ser de mi madre Sí, que es tonto, tío Órganos son para hacer soundtracks del infierno Ojo, señor alcachofa, diez Crack, ¿cu opinas de mi nombre? Listo, ocho, señor alcachofa, diez El diez es por mí Me haría ilusión Es súper raya Hace por los cuatro meses, señor alcachofa Ocho Eh... Ocho Bueno, podría ser mejor, la verdad Sí, al huevo Ah, mira, en la fórmula no pierre Gasly tiene el número De camuflaje ¿El Gasly? Sí ¿Tenemos una Pokémon? Sí Sí Teclado te da más facilidad para bajar y subir de tonalidades Y poner distintos sonidos además para transportarlo y tocar fuera en lo más cómodo Pero entonces lo mío mejor es un teclado Tú tienes un teclado, sí Lo mío puede cambiar de sonido y puedes ponerle... Yo creo que lo... Entonces tengo un teclado yo O a lo mejor tienes un sintetizador O a lo mejor tengo a tu... Sago adelante, Alberto, última partida, ¿eh? Ojo, ¿eh? Se viene Se viene, vídeo para YouTube Pero... Descubrimos lo que es la diferencia entre un teclado y un órgano en directo Se viene, se viene Tengo el streamer, no hay per detrás, por favor, que sea buena gente, tío ¡Dios, vaya salida! ¡Me va a coger y salió con el truco! ¡No te creo! Eh, me acabo de salvar del streamer sniper gracias al truco O sea, estamos locos En plan, estamos totalmente locos Vale, pues no capito y diciéndolo cómo se hace el truco Es tocho, ¿eh? Me acabo de salvar del streamer sniper gracias al truco, tío Vale Bah, no, no llego ni de broma Pero ni de broma Está aquí el streamer sniper encima Ese Y yo ¡Vamos! ¡Let's go! ¡Let's go! Me iba a coger el streamer sniper y salió disparado, tío Con el truco, tío ¡Qué locura! ¡Es buena esta para librarte de streamer snipers, eh! Literal, eh ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.